Y de regreso al show de Raymond y ahora aquí está la comedia 30 años no con nada. Solo está empezando a tener algunas contracciones, ya se había tardado. ¿Quieren que pase aquí la noche? Le restringieron el movimiento. ¡Viste, papi! Suele suceder a los 7 meses. ¿Y el bebé? ¿Está bien? Sí, el bebé está bien. ¿Pero qué te pasa? Dale pausa aquí. ¿Por qué tú le das pausa, chico? Yo no entiendo esa película. No la entiendo porque primero está la sirvienta. La sirvienta está besando al dueño de la casa y está la mujer de él mirando, pero en la escena anterior estaba la sirvienta que se dio a conocerle que era hombre. ¿Qué es eso? Papi, porque es un transformista. La verdad es que tú no estás pendiente de la película y por eso no la entiendes. ¿Es gay? Ay, papi, sí es gay, pero vamos a hablar o vamos a ver la película. Dale, dale, por ahí. Está bien, perdona, perdona, es que yo soy más, ¿verdad? Yo soy más de esto. Ay, mi amor. Papi, si tú eres mi osito panda, mi vida. Pero, pero está bien, este, además la película está kinky y tú sabes que cuando yo veo cosas kinky... Ay, papi, tú brincas como un canguro. Ay, tan chula. Vamos a seguir viéndola. Dale. No la hagas, ten chula. Ay. Espera. No lo hagas. Ay. ¿Qué fue? No, no es nada, papi. No, no es nada, papi. No, tú te sientes mal, tú te sientes mal. No, mi amor. Llama al doctor, llama al doctor. Un poquito mareadita, pero estoy bien. Llama a Salgado. ¿Estás bien? No, papi, estoy bien. ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. No me digas que estás preñada. ¿Preñada yo? Otra vez no. Ay, pero tú eres loco, chico. Yo no vuelvo a parir. La próxima vez pares tú. No, ese no es el problema, el problema es la cuarentena, que yo no quiero más cuarentena. Ay, papi. Seguimos. Pero, Mateo. ¿En verdad que estás bien? Sí, dale, que estoy bien. Sí, perdón. ¡Eh! ¡Dale, Choconori! ¡Choconori, dale! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! 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 Te pausa esto. ¿Qué era? ¿Qué es lo que estás diciendo? Que si es la porquería de película que tú alquilaste. ¿Porquería para ti? Para mí está buenísima. Tú tenías que haber alquilado una película romántica, bien romántica. A ver si se te levanta el ánimo. Ya empezamos. Ya empezamos a tirar pullitas. ¿Qué es lo que tú querías, ah? ¿Que yo sacara una película pornográfica para ver ahí dos o tres tipos, ahí esnú, en una piscina haciéndose el amor? ¿Y eso es lo que tú querías? Ay, no es mala idea. Yo creo que era una buena idea. Mira. Ay, por favor, putria. ¿Qué? Déjame ver la película en paz, no me molestes más, porque si no me voy para la calle a darme una cervecita, que ya estoy saco, estoy saco ya. Ay. Ay. ¿Qué te pasa? Ay. ¿Por qué estás haciendo mueca con la cara mueca? ¿Qué es eso? Ay, que me duele aquí. ¿Que te duele aquí? Aquí, aquí. Ah, pues mira, eso no es problema. Ay, ay, ay. Eso es un problema. Mira, vete al baño. Si deja la puerta, te da dos o tres cantacitos aquí, concentra bien y te relaja y eso el cuerpo te lo pide. Y eso es suave, 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 suave y te tira dos, tres, cuatro gases bien tirados y se ¿Dónde es el apéndice? ¿Aquí? Ah, espérate, dame un break, dame un break. O sea, eso se toma la ruta del ombligo y eso es derechito, 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 derechito. Ay, 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 ay. Ay, por favor, tú sacaste la noche para chavalme a mí, que yo no pueda ver mi película, caramba. Ay, es que yo tengo, tengo que tener algo ahí. Ay, ya te lo dije, lo que tienes es un gas atravesado. ¡Suéltalo! ¿Tú estás segura, estás segura que te sientes bien? Ay, sí, papi, estoy bien, mi amor. No, no, espera. ¿Tú estás segura que tú estás bien? Sí, tú estás segura. Yo creo que, mira, vamos a llamar a Salgado y vamos, y te llevo allí al ginecólogo. Llama a Agarratón, Agarratón, eso debe ser el estómago. Llamo al vecino. mi amor no es necesario llamo al veterinario porque a lo mejor él tiene a lo mejor vitaminas o algo que te pueda ellos saben de eso también voy a llamar a alguien yo no te voy a dejar así mi amor si yo estoy bien usted siente mal y me lo está ocultando vamos a llamar al 911 no, no, no no, ese no voy a llamar porque Ojeda lo dijo en el programa que si tú llamas ahí imagínate usted muere yo me muero contigo nos entierran vámonos lento todo lo que tienen que leer nos vamos al velorio después nos rezan después nos entierran después salen las esquelas después y a la semana llega la ambulancia mejor no, mejor no pero tú también ay mi amor si no te preocupes mira yo voy a hacer unos ejercicios que yo sé que me van a hacer sentir mejor ejercicio, ¿dónde tú vas? este es un cojicito papi este ¿qué vas a hacer? ay no hagas eso me llamas me quedo me llamas me quedo me llamas me quedo me llamas me estás llamando me estás llamando pero papi yo no te estoy llamando estoy haciendo unos ejercicios para que se me quita el dolor de cabeza no me mandes ticket no me mandes ticket ay chico es que yo siento que me estás llamando me quedo me llamas pero ¿para dónde tú vas? si nadie te está llamando pero ¿por qué tú haces eso? estás maría y tienes dolor de cabeza sí papi pero con esto yo me voy a sentir mejor bueno pues puedo poner la peli me quedo me llamas vamos a ver la pelicula entonces te sientes mejor dale con la pelicula sí Eddie Jockey Eddie Jockey Eddie Jockey mira papi ¿qué pasó? te volviste loco cogiste a la vieja pegándote cuerno y le limpiaste el pico es que estábamos viendo una pelicula está bien pero habla habla tu mamá que estaba al lado mío de pronto se cayó al piso y cuando yo la chequeo parecía el cadáver de una momia egipcia yo creo ay que se fue ¿cómo que se fue? si está aquí tirada ¿de qué tú hablas? ¡se la llevaron! oye que está aquí mira aquí ¡se me murió! ah bueno eso sí es verdad se murió pero hace como 10 años yo espérate ay yo creo que mataron mataron un inocente vieja vieja dime algo mamalón está viva está viva gracias a Dios que tú estás viva porque papi estaba llorando más que Ofelia de Acosta en las novelas viejas esas está bien está bien perdóname perdóname mi futriaquita perdóname está bien mi viejito chulo yo te perdono pero eso sí la próxima película tiene que ser una película bien romántica y te tomas la diagra ay 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 oye está buena la película la puso buena la puso buena la película la puso buena ¿qué le estás haciendo aquí? ahí fue ya me siento un poquito mejor sí pero ven acá yo no entiendo algo no hagas eso más no lo hagas más porque tú te acostaste ahí porque estabas María y tenía dolor de cabeza ¿verdad? y ahora que tiene dolor de cabeza soy yo allá soy yo me duele la cabeza ahora pues si tú tienes dolor de cabeza tú puedes acompañarme a hacer ejercicio en la cama bueno ¿vamos para dónde? para la camita a hacer ejercicio tú y yo solito sí, acepto ay, vente mi amor ay papi no te enojas si lo dejamos para después que tengo que ir a atender el bebo ¡bebo! bueno, es que me preocupé por ti y el bebé